Hola a todos, soy Oriol Tolosa y esto es Bolsillos Rotos para Líneas Bravas Cuarentena Edición. Hoy el viento susurra, correde insensatos. Hoy las olas del mar ya no quieren bailar. Hoy confunden las gotas de lluvia con lágrimas que al derramar se amotinan en nombre de la libertad. Hoy que oro parece y ni siquiera es plata, mi sueño solo es de ojalá, y ojalá que también entre tanta mentira escuche una verdad. Y entre tanto camino y me importa un comino esta sociedad, ¿pa' qué voy a fingir si no tengo disfraz? Hoy que roban dinero, hoy que hablan y nadie es sincero, hoy que mandan las armas, hoy que gritan perdiendo la calma. Hoy que hay guerras, hay hambre y familias heridas por la corrupción, pero es que ni aún así hoy te piden perdón. Pero hay gente que muerde, que cierra los puños y apretar los dientes, gente que abre los ojos, aunque no tenga más que los bolsillos rotos. Pues al paso que vamos veremos el mundo arder, dando palos de ciego hasta el amanecer. Hoy que venden sus almas, las subastan al mejor postos, legiones de fantasmas que les han inculcado una opinión. Se han quedado encerrados, se me han cadenado hasta el ordenador, escucha el sufrimiento del mundo exterior. No entiendo de política a política, ni de esta democracia del todo a cien. No sé discriminar ni por raza, ni sexo, ni clase, ni fe. Ni sé, ni lo entiendo, ni quiero saber. Quiero ser un pirata con pata de palo, con un parche en el ojo y botella de ron. Que en su barco no entiendan ni de raza, ni de fe. Que ni sepan, ni entiendan, ni quieran saber. Que hay gente que muerde, que cierra los puños y apretar los dientes, gente que abre los ojos, Aunque no tenga más que los bolsillos rotos, pues al paso que vamos veremos el mundo arder. Hoy ni saben, ni entienden, ni quieren saber.